Un día más, un día más, vas a cada día a tu propio paz Deje atrás, deje atrás, todo pecado por pagar Restauración, nuevo aliento que me inyectó Condenación, ya no me culpan, libre estoy No estoy dispuesto a estar de nuevo en las mentiras del enemigo de Dios Que no hay salida, que no hay respuesta Ya no me tumbas, conquisto, soy el vendedor No estoy dispuesto a estar de nuevo en las mentiras del enemigo de Dios Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fortugarán Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús ¡Siete veces me caigo! ¡Siete veces me caigo! ¡Siete veces me caigo! ¡Siete veces me levanto! ¡Siete veces me caigo! ¡Siete veces me levanto! ¡Siete veces me levanto! Gracias por ver el video